La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Coahuila, lograron la detención del presunto responsable de dar muerte a Sergio Agustín Velásquez González, cuyo cuerpo fue localizado la mañana del pasado miércoles a bordo de un automóvil en las inmediaciones de la Colonia Brisas. Fuentes cercanas a las investigaciones informaron que se trataba de Jesús Alejandro N., mismo que tras un operativo especial, fue ubicado y detenido en posesión de narcóticos en la Colonia Brisas. De acuerdo a las primeras indagatorias, la víctima y el ahora detenido se encontraban en una reunión en el municipio de Ramos Arispe, en donde sostuvieron una discusión, tras la cual se agarraron a golpes. Jesús Alejandro perdió el control y terminó por dar muerte a Sergio Agustín, quien contaba con 41 años de edad y el cual sucumbió a causa de un traumatismo cráneo encefálico severo, secundario a golpes contusos, esto de acuerdo al informe de la necropsia practicada al cuerpo. El detenido permanece en el centro de operaciones estratégicas, en donde enfrenta cargos por delitos contra la salud. Se espera que en las próximas horas, la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios Violentos integre la carpeta de investigación correspondiente y solicite ante un juez la orden de aprehensión en contra del presunto homicida. Para Telediario, Cristian Montelongo.